Bueno, 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 que de cajas, que mi madre, bueno, bueno, la ve recolgando, la que irá flipando, bueno, bueno, la madre del demonio bendito otra vez que no se puede entrar en este estudio. ¿Qué pasa, guajes? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, bienvenidos aquí a un nuevo videoblog en la vida de Javier y Gordieres. Quiruquina también, que está echándose ahí muy a gusto, mírala, ¿eh? Y Paula, que está cambiándose porque vamos a ir a correr ahora al naranjo. Hoy os voy a enseñar, porque ya ha pasado reyes, ¿vale? Y entre cosas que me habían regalado, que me regalaron los reyes, como esto que tenemos aquí, que ya lo tenemos, ¿eh? Ojo. Y cosas que había comprado yo previamente, porque vamos a modificar todo el estudio, ¿vale? El caso es que, mirad, ¿eh? Desde, más o menos, desde donde está Kira, más o menos, para allá, es decir, un poquito incluso antes de la mitad, para allá, va a ser todo como un plato de grabación, ¿vale? Entonces ahí vamos a poner un panel que lo estamos construyendo ahora, ¿vale? Vamos a poner estos focos. Uy, estos focos flipas, ¿eh? Estos focos pepinacos. Mira, 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 espera, ¿eh? Abro por ahí, abro por aquí, flipas, vamos. Claro, esto luego lo pones tú a la altura que quieres y tal y cual, ¿eh? Pero, pues esto, te ciega, te ciega. Aquí puedes controlar los, si quieres un color un poquitín más cálido o más blanco, la potencia de la luz. Pero mira, su madre. Madre mía, mira. Mira para ello. Espera, a ver si esto enfoca. Madre mía. Mira qué troncho de luz. Madre de Dios. Vale, pues de estos hemos pillado dos. Ese y este, ¿vale? Luego hemos pillado toda esta barra, que si os fijáis, aquí le hemos puesto este enganche, que este enganche básicamente es para poner aquí la cámara y hacer planos verticales. Es decir, esa mesa, ojo, ¿eh? A la movida, ¿eh? Esa mesa va a estar, espera, hay que giro la cámara, esa mesa va a estar justo aquí en el medio, ese arco por encima, los focos aquí enfocando para allá, todas las cámaras ahí, el panel trasero y todo eso va a ser de grabación. Entonces, todo esto al palco, todo esto de aquí, todo al palco, la mesa la pondremos seguramente ahí donde el radiador para tener los pies y los calentinos y las bicis más para aquí, para este lado, ¿vale? Luego nos hemos pillado también toda esta movida para hacer las grabaciones en voz en off, ¿vale? Otro micrófono, luego otro micrófono que es este de aquí, que este es pepinaco, voy a ver si lo pongo ya. Y movida toda la modificación que vamos a hacer aquí en el estudio, vamos a ver si para esta semana recibimos lo que queremos poner ahí de fondo y entonces ya podemos empezar a moverlo todo y cambiarlo todo. Pero, más cosas, ¿eh? Eso fue más en plan para modificar el estudio. Regalos de reyes que son rollo ciclismo a saco, ¿eh? Mira, espera, espera, a más friki, ¿eh? Mira. Ojo, mira, a ver, mira, a ver, abre ahí, abre ahí, ábrelo, ojo, cuidado que se adecinen aquí vídeos de mantenimiento de bici a saco. Hostia, tía, muchas ganas de tener un kit de herramientas un poquito más específico de bici, ¿vale? Sobre todo eso para hacer el mantenimiento de mis bicis, tanto de la de montaña como la de carretera, ¿vale? Y hacer algo en vídeo, ¿eh? Según vaya haciendo algunas cositas y tal, pues las vamos grabando y vamos haciendo vídeos chulos sobre ello. Luego, nos hemos pillado una llave también dinamométrica, ¿qué más? Ah, los reyes nos han traído también unos guantes de ciclismo Mavic, ¿vale? Para ver si ya no pasamos tanto frío en las manos. Y, finalmente, ha caído el pie. Mira, va, mira, 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 para arreglar las bicis. Qué gusto lo estuve montando ayer y demás. Ahora la bici la tengo puesta al revés de como debería de ser, no porque para que tuviese la cadena y todo por este lado, pero simplemente está puesto para regular la altura y la presión de la sujeción y demás. Madre mía, entre tanta caja no me muevo. Pero ha quedado de lujo y este lo vamos a usar mogollón también. Vamos, que es de estudio porque no mide cinco veces más, porque si midiese cinco veces más, lo llenaría de cosas a saco, seguro, ¿vale? Pero ya veis, montón de cositas, montón de novedades y todas unas ganas tremendas de modificarlo. Absolutamente todo y empezar a grabar y a sacar contenido aquí a saco, ¿eh? Este 2020 va a ser brutal, te lo digo. O sea, esto va a ser un escándalo. Como veis, chaquetina de oso, pantalones infantiles, calcetines a pinchu. Nos vamos para el monte a correr un poco. Os voy comentando cómo va todo el tema de la recuperación del pie, bici, correr y toda la pesca. Vamos para arriba. Paulita va a venir con nosotros durante un cachín. Vamos para allá. Madre mía, nada. Unos días sin correr, luego te puedes a correr, tío, y pareces un puto pato mareado, chaval. Parece que no sabéis dar zancada, parece que se te descuarejinga el cuerpo entero y que te desmangas, macho. Bátela, ¿eh? Flipa, flipa. Este año el planteamiento que estamos haciendo es totalmente distinto, ¿vale? A, por ejemplo, la temporada del año pasado. En parte por el tema de las molestias en el pie. Sin embargo, a día de hoy no tengo molestias, ¿vale? Pero sí que me está gustando mucho meter bici, entonces... Y además tendremos varias carreras de bici este año. Y entonces quiero seguir metiendo bastante bici. Pero el caso es que el año pasado, si os acordáis, hicimos dos picos de forma. Muy buenos, pero muy, 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 muy afilados, tío. Es decir, dos picos con mucha, mucha pendiente. Es decir, que cogimos una forma rápido, llegamos a un punto muy alto, pero a la vez también la perdimos rápido. Este año el planteamiento va a ser distinto, ¿vale? Sí que es cierto que vamos a hacer dos picos de forma, ¿vale? Sin embargo, la idea es también que, sobre todo, pues no tener ese parón que tuvimos este año, ¿vale? Que tuvimos un parón de casi mes y medio cuando hicimos toda la camperización y demás. Entonces, mantener un nivel bastante bueno durante todo el año y construir los dos picos de forma sobre él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí es donde la bici entra en cuestión, ¿vale? Es decir, vamos a meter horas de entrenamiento o muchas horas de entrenamiento a la semana, pero que las vamos a repartir entre correr y bici. En parte porque tenemos dos objetivos distintos, ¿no? De carreras en bici y carreras corriendo. Y también, sobre todo eso, para poder acumular más horas de entrenamiento sin sufrir, pues, molestias, lesiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos sale esta temporada. Por ahora está siendo brutal. Desde el punto de nivel de forma, estoy muchísimo mejor en este mes de enero, si lo comparamos con el año pasado, a pesar de llevar muchos menos kilómetros corriendo, pero sí que llevamos muchas horas de entrenamiento con la bici, que me está dando un nivel de forma brutal. Y luego, pues, una vez enfoquemos las carreras de trail, tendremos que transferir todo ese entrenamiento que llevamos con la bici al trail. de una forma con cabeza y, sobre todo, pues, evitando tener alguna lesión o demás. Pero bueno, ya veis, ¿eh? Por aquí vamos subiendo un poquito y poco a poco vamos para allá, ¿eh? Con ganas y con mucha ilusión, tío, en este 2020, ¿eh? Me va a molar que flipas, tío. ¡Justo aquel! ¿Quién es esa chiquita? Mira, si yo aquí esperando hora y media por mí, yo muriendo ahí en un hormigón. ¿Estás tiesa? Sí. ¿Tú qué eres? ¿A que vas a llevar los huevos camperos de la sonrisa de Rafa? Los huevos por mí. Ahí va. Ahí va. ¿Hala, para abajo? Venga. Oye, la sonrisa de Rafa, vamos a hacerla juntos, ¿eh? La semana que viene vamos para allá, para Huelva. Pillamos pinchuneta. El primer viaje. De la pinchuneta 2020, ¿eh? Para la carrera de la sonrisa de Rafa como otros años. ¿A que sí, mi amor? ¿Ahora? Para abajo ahora. Contento. ¡Contento! 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 ¡Venga, con la mar! ¡Contento porque llevo mogollón de tiempo saliendo a probar el pie y llegando a casa con muchas molestias. Y en este entreno, cero molestias en ningún momento. Y eso me mola, tío. Y joder, y hay que estar contento por ello, ¿eh? Sí que es cierto que, bueno, sí que hemos metido mucho entreno con la bici. Pero, cago en la mar, correr es correr, ¿viste? Y hay que correr, que es lo que mola. Con lo cual, genial. Seguimos con las sesiones de fisio, ¿vale? Seguimos con esta máquina mágica de César Castaño en fisio, en J.L. Martínez en Gijón. ¿Vale? Seguimos con el tratamiento, ¿vale? Pero vamos por el buen camino. Con lo cual, de lujo, tío. De lujo, genial, ¿eh? Sonrisa de Rafa, vamos a estar ahí. Vamos con la furgo, vamos con la pinchoneta, vamos Paulita y yo, vamos a correr juntos. Y, por cierto, inicialmente nos habíamos escrito en la larga... Pero todavía no me puse en contacto con la organización, chaval, vaya pifes. Oye, oye, gente de la sonrisa de Rafa, si veis el vídeo, cambiarnos a Paulina y a mí de la larga para la corta, ¿vale? Porque Paula tuvo todas las navidades de gripe y con una tos y está todavía algo fastidiada. Y yo estoy con el pie que con 12 kilómetros tomo bastante, ¿vale? Y encima si vamos a marcar con toda la gente, con el gallego y toda la gente de la organización, pero si tienes antes, cuidado, ¿eh? Oye, con lo cual, si veis qué tal, me cambiáis para la corta. Vale, venga, esto es por la fila. Y a través de aquí de YouTube, aquí, diciendo a los organizadores que me cambien la descripción, que es una comedia de la virgen. Venga, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Trail running a saco. Meterle un like bueno ahí, un comentario, lo que queráis. Pero sobre todo, y la mejor forma de apoyar el canal, suscríbete ahí a saco, ¿eh? Hostia, tío. Estuve mirando las estadísticas de este último mes y como era, era el 70 y pico por ciento, no estaba suscrito. Con lo cual, venga, que sé que estáis viendo los vídeos, con lo cual, suscribiros ahí, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo. Trail running a saco. Un abrazo. Adiós, amigos. Chao.